Zona segura reubicada ¿Los vemos nosotros también? Es que no sé, como vean, güey Hay gente ahí Para echarles mi taller Yo voy por el Legokarts Para irme medio corriendo ¡Veo un movimiento! ¿A dónde? Por aquí por los Legokarts Yo voy a irme rodeando, güey, tantito Y ya Nos venimos por acá, que están medio Abajito y también están en una colinita Ah, güey, si hay un Franco estallado, ¿no? Sí, 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 sí O sea, ¿por qué no tengo Franco? Estamos súper abiertos Sí Ahora Hay que irnos entre los árboles cubriendo por esos guates ¿Dónde están? Les he hecho un ataque de racimo En la marca morada Un enemigo arriba Un enemigo arriba Un enemigo arriba Quedando 11 Ataque de racimo yendo en camino Cuántos equipos Qué buen ataque, qué buen ataque, qué buen ataque Qué buen ataque No Eran La nueva zona por acá Claro, yo iré sin ti No, el Franco está acá ¡No, no me siento! Espera, espera, mira, 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 mira Sí, yo voy por la izquierda a ver si no está aquí ¡Hay una en frente, hay una en frente! ¡Hay una en frente, hay una en frente! ¡Estoy de frente! ¡Ahí viene el gas! 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 ¡Ahí está el Franco! ¡Ahí está el Franco! ¡Está cerca! Chavos, para acá vénganse si pueden Para acá se me vi ¡Ahí está! ¡Ya llegan dos ate Стux & ¡Tijdé atrás! ¡Ves el pendejo! ¡Oh no! ¡Muy! ¡Fuman 3 contra 2! ¡CORRE CORRE 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 CORRE! ¡CORRE CORRE CORRE CORRE! ¡Sí después, puta madre me chumbo! ya es nuestro, y lo hicimos No me ha pagado el trance de 7 de tu cuerpo Es que yo lancé un RPG Y ya no sé quién lo terminó de... Eso fue la máscara de tu hijo No, la máscara Un palo Algo que matamos Tu 6, yo 5 El yo ganamos y la hice 4 Ahorita la colombiana detrás de ti No me sale ¿Qué? Soy yo la colombiana ahí, ¿no? No, eso es de los del otro equipo, los que ganaron, güey ¿Qué? Soy una vieja Por eso son los que ganaron Sí, güey Hola, bien jugado Sí 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 impresionaron que los ganas de